This is your secret celebrity news. Hija del señor Arthur Goulding de Refortshire y la señora Tracy Sumner de West Midlands, se comprometieron en matrimonio. Goulding, una cantante y compositora inglesa nominada al Grammy cuyos éxitos incluyen, Starry Eid, Burn, y Jurson, tiene más de un año saliendo con Joplin. Gracias por ver el video.